Agosto le dice que no, la luna se cae Y ella escucha este vals, escucha y no sabe Un aire le dice que sí, que siga y que marche Se fue un poco lejos mi amor, se fue y no hubo viaje Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón De hueso, cansado, cansado de este mundo Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado Y esta vez no haces necesario que pillamos nada En cuatro paredes de cal Y en pocas palabras Se puede cruzar todo el mar Si hay dos que se aman Volver y volver a empezar Volver a tocarte Volver con alguna verdad Que ayude a quedarse Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón De hueso, de hueso, cansado, cansado de este mundo Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado Y esta vez no va a ser necesario Que no digamos nada La la la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.